Banda? Si! 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 No! Oh! Oh! Hijo, controlese! Que va a decir tu hijo? Dicen que los hijos tienen un significado Que significa soñar con marcos O un disfraz de conejito Un disfraz de conejo Diciendo Uh! Quieres un furro No, loco Alta pesadilla ¿Pesadilla? Alta pesadilla, ah! Pesadilla, ah! No, loco No, no! No, no, no! No, no! 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 ¿Dónde está? ¿Se hizo? Genial ¿Eres esta confundida? Pero... No mato lo que sigue bien Joder, entrale primo ¿Tienes ulti? No seas mamón Hijo No seas mamón No falló ¿Por qué falló la ulti? Guchigang, 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 guchigang Güey, tiene que ser youtuber, pero tampoco Es que... Ah, no, olvídalo ¿Quién es youtuber? No man, es que una cosa es fallar la ulti Y la otra es pasarte por completo Y después tirar la ulti Ah bueno Dis responds No te trajo la ulti No soy enemigo No soy Biden ¡Uma! Se le fue bien, eh. El revestimiento de torretas caerá pronto. Te dije, boli voy a volver. ¡Corre! Hijo, la usó la última. Ah, ¿cómo te dejaste comer esa Q, obvia? No la vi. Bueno, va. Ahora viene la ulti deluxe. Dame esa ulti deluxe. Uh, que venga, que venga, que venga. Eh, eh, lag. No, lag. No, lag. No, lag. No, lag. No, lag. No, lag. Hay un guard, ayuda, ayuda, tiene un guard Ven, ya lo tengo muy avanzado Nuestro nombre para mi es la Helly Se les va la Vayne, a cada rato se les va la Vayne ¿Por qué no controlan a esta Vayne? No, a la casa, a la casa ¿Qué mal está conmigo? El verdadero subido de mi espada Solo puedo escucharse Y no voy a dejar reencarnación ¡Órale! ¡Sácalo, Morgana! Tranqui, tranqui, tranqui Estábamos esperando el ataque ¡Ay, no! No, me lo sacaste ¡Vamos! 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 ¿Ya lloro o después? ¿O después? Marcos farmeando lobos. ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 ¡Cierro! Punto Treyarch Combate 1.3 23 segundos Stun 1.19 segundos Va a llorar señores ¿Eso es irrelevante si no aquí va a poder correr? Si, es relevante Eh, no... Si, es relevante, por que no ¿Por qué con el Bolivar? Si con el Bolivar no estás peleando Eh, si, porque el Bolivar es mi contraparte En todo caso sería este güey este güey Mira, yo te comento una cosita Si estuvieses uno contra uno, bueno Es una cosa, pero estabas uno contra cinco Ah, bueno, es que también es su culpa Si Pues para que decirlo Si, porque tenes que aprender algunas cosas No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Está en el video, está en el video Lo vas a ver Porque te digo, tuve lag, no me vas a creer Ahí está el video, míralo Que la mente No te lo puedo creer No te lo sleepy No me puedes creer Ah, bueno, no me puedes creer No te lo sabe Ah, bueno, no me puedo creer Ah, bueno, te lo doy ¿Qué es eso? que hago viva caminando para allá no se para que le peleas 1v1 hermano no ves que te saca 3 en 4 niveles y le vas 1v1 lo unico que tenes que hacer es farmearte a los minions y dejar que lo corre al resto no le pelees, no sos un super atrox en esta partida tronco otra vez no le pego no le pego marco avisa no le pego no le pego no le pego que sufren No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando moriste le dejaste bien libre, por todo esto yo pienso. Uy, pensé que la luz se quita algo que eso. No puedo. Tiene que la ayuda Ay este compa Esa es especial Eh pero por que me pega a mi? Ya jugaste mucho Nooo Tiene lo mejor de sangre no sale Ya no se por que que hace Bueno Estuvo interesante cuanto menos